Hola, mi nombre es Facundo Erpen, defensor del Atlas de aquí de Guadalajara. Me encanta mucho la tecnología, la Playstation cuando tuve esa época de jugar. Las camisetas soy de cambiar mucho. Me gusta también de juegos Playstation, como decía, de colecciones y también de las consolas que van pasando de generación en generación. Primero salir campeón con el Atlas, creo que es un sueño por cumplir y lo tengo por cumplir ahora en un par de días y bueno, ojalá que se nos dé. Quedan poquitos días del duelo contra Morelia, la final, en su casa. Se vive dos momentos diferentes, uno en la liga y uno en la copa. Sería espectacular, ya después de cincuenta y tantos años que no lo ha logrado. La verdad que sería muy bueno conorar esa buena copa que se ha hecho, ese buen nivel que se ha mostrado. El fracaso de estar tan cerca y saber que se pasó la oportunidad en tus manos es algo muy malo. Mi defecto como persona soy, como dice el dicho, del Tauro, cabezón, testaduro, que quiere tener siempre la razón. Black eye peace, todo lo que genera más o menos en la música de ellos y la música comercial. Mi comida fue adita al asado. El asado siempre está como un asadito, con amigos, en familia. Como estaba en la escuela, me gustaban los números. Tenía a mi tío que trabajaba en el banco, entonces me gustaba la parte del banco, el contador. En Belgrano, de Córdoba, no jugaría. Bueno, ya conocen más de mí en el confeccionario. Un gran saludo a la República Deportiva de Univision.